Bueno, muy bien, acá estamos. Muy bien. Cuatro minutos para que sean las nueve de la mañana. Como siempre, estamos con la pluma. A ver. La polémica delgadez de Luli Salazar. Luli Salazar publicó esta foto que estamos viendo en imágenes y despertó todo tipo de polémicas. Empezaron a criticarla, que está flaca. Ella puso, mientras Matilda duerme la siesta, yo hago abdominales. Claro, Luli es naturalmente muy flaca, está toda marcada. Bueno, empezaron a criticarla. No pasa nada, porque la criticante es que en la Luli ser como es o no, chicos. Bajémoslo de Silvely con la crítica. Empecemos por uno mismo primero, antes de criticar a los demás. Me voy. Tienen cartelito y todo, yo no lo puedo creer, es impresionante. Bueno, me he filmado teniendo sexo, dijo Grisela Sicilianis en fin de semana. Dijo que esa se graba, que le gusta, le gusta verse, que es parte de su sexualidad. Y además, dijo que consume mucha pornografía. ¿A qué le gusta? No les voy a preguntar, chicos, no se asusten, no les voy a preguntar. Hay un rato que vamos a agregar que no lo hace con teléfono celular. Exactamente, dijo que lo hace con drones, con cámaras, con móviles de mío. Con drones, luces. Bueno, un chiste, está bien. Luces frías. No, 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 no. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con las grabaciones que después se pudre todo. Bueno, Matías de Federico está muy feliz con su novia Priscila. Ah, qué bien. Y este fin de semana estuvieron en un hotel cinco estrellas de la capital disfrutando de la bata, el juguito de naranja. ¿Y nosotros cuándo vamos a tener un día así tranquilo? ¿Ustedes quieren estar con la bata de toalla y van a publicar en Instagram sus actividades? Sí, sí, así funciona el canjeón. La bata suelta. ¡Sos de cuarta! La bata suelta. ¿Y este chico de Federico sigue jugando al fútbol? No, ya no. Hace seis meses no juegas. Ah, perfecto. Ah, cierto. Lo último fue muy triste. Ah, bárbaro. Entonces que sigan en el spa, haciéndose masajes, no hay problema. Fantástico que sean felices. ¿Qué dirá Cintia Fernández a todos? ¿No se lo voy a de equipo? En fin. Sí, pero no. Maradona a puro ritmo, piquito con el Pepo. Estuvo este fin de semana Diego Armando Maradona ahí bailando, cantando, subió al escenario, se puso una gorrita de racing que le regaló el Pepo y le terminó dando un piquito al cantante tropical. Así que bueno, Diego Armando Maradona, una vez más es noticia, ustedes ya saben que... Hoy hay falso asado entonces, ¿no? ¿Cómo? Así canta el Pepo, hoy hay falso asado. Falso asado. Es cuando es un asado sin muchas cosas. No entendí esas cosas. ¿Qué estás haciendo? Sí, terminología de la cumbia. Ah, bueno, no sé qué es. Bueno, muy bien, continuamos. Tratemos de utilizar lenguaje un poco más coloquial y más fácil porque la verdad que no entiendo. Mirta compensó su edad. Ahí está Mirta, los 92. ¡Ay, Mirta! Un aplauso para esta mujer, 50 años en la televisión. No tiene 20 años. Así que yo dentro de 50, a ver, bueno, no voy a hacer cuentas. Vas a ser más grande vos, Roxy, todavía. Mirta, nos encanta que esté en la televisión, que siga vigente, que siga con sus preguntas incisivas. Quiero llorar. Es grande, así que bueno, felicidades para Mirta. Me parece que hoy había que cerrar la pluma con ella, que es la señora televisión. Para Mirta, un saludo grande y para toda su producción, obviamente.